Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. En poco tiempo se han celebrado la gala de los premios Goya y la gala de los Oscars. Vamos a analizar comparando datos de una y de la otra gala y veremos a ver cómo cambian los datos en función de la raíz, del origen, el porqué de ambos eventos. En uno, en los Oscars, el origen es la industria cinematográfica y en los Goya es la justificación del mercadeo de las subvenciones. Más, lo vamos a ver analizando datos con números, que es lo que nunca publicarán los países. Pero no aquí en este podcast. Argumentos como esto es malo porque lo digo yo, pueden ser válidos para Elisabeni o para Marta Nebot, pero yo no quiero que me crean porque sí, sino aportando datos. A mí, paparruchadas como todo lo que diga Leticia Dolera, bien, por mucho que lo diga Eduardo Casanova, que ya verán que le admiro desde la gala de los Goya, le admiro muchísimo porque hay que tener mucho valor para decir públicamente según qué cosas. Pero bueno, a mí eso no me vale. Me valen los datos y vamos a ver también cómo esta diferencia de raíz condiciona a todo, ya que en un mercado libre y competitivo quien decide lo que vale y lo que no, el soberano, es el cliente, es el espectador. En un mercado cautivo, como es el mercado español, desde que Pilar Miró destruyó la industria cinematográfica española, quien decide lo que se produce y lo que no, es el burócrata, da igual que sea funcionario o sea político. Además, no hay mucha diferencia, ya que los dos se basan en la misma perversión y es que tanto políticos como funcionarios deciden qué hacer con dinero que no es suyo y son personas que viven del esfuerzo ajeno. Por lo tanto, es una persona que desprecia al contribuyente, que desprecia al mercado, porque si no, no aceptarían algo tan repugnante moralmente como es vivir del esfuerzo ajeno, que además lo hacen porque necesitan justificar sus ingresos ante sus víctimas y que parten de un profundo desconocimiento, no tienen ni idea de cómo funciona el mercado, ya que, como diría Hayek, si los socialistas supieran de economía, no serían socialistas. De mismo modo, si los burócratas supieran cómo funciona la economía y por qué ellos cobran a base de arruinar al resto de contribuyentes, pues o son gente intrínsecamente demoníaca o realmente dejarían de cobrar del Estado o de la administración que sea y se pondrían a trabajar honradamente como hacemos todo el mundo. Para empezar, lo más significativo de estas dos galas es que el día siguiente de la entrega de los Goya, los titulares de los periódicos digitales son, por ejemplo, las declaraciones de Eduardo Casanova o la LOA, no a Pedro Sánchez, porque realmente fue una LOA a la mezquindad, que hizo Pedro Almodóvar. Sin embargo, tras la entrega de los premios Oscars, los titulares son todos los ganadores de los premios Oscars 2020, Oscar 2020, lista de ganadores, y también, muy importante, los estilismos más desastrosos de los premios Oscars 2020, la alfombra roja de los premios Oscars 2020, en imágenes, los vestidos más espectaculares vistos en la alfombra roja de los Oscars. Vamos a ver, antiguamente, los periódicos en papel, o en las radios, o las televisiones, en general, en los medios clásicos, no podían controlar exactamente los contenidos que buscan los consumidores. Solo podían dar una información más o menos a bulto, con las suposiciones, las intuiciones de los redactores de lo que iba a gustar a los espectadores o a los lectores. Sin embargo, ahora con Internet y con los diarios digitales, los podcasts, los vídeos en Internet, tenemos dos ventajas. Especialmente para los grandes medios, ya que, por un lado, mueven una gran cantidad de visitas, por lo que pueden saber qué demanda exactamente su público concreto, y no solo lo que demandan, sino cómo lo demandan. Cómo han llegado a un artículo, cómo lo han buscado, si venían referencias de otra página, las palabras que han buscado para llegar allí. Tienen las estadísticas de las páginas, que nos dan una cantidad enorme de datos. También, pues, del tipo de dispositivos, del sistema operativo, incluso si las visitas llegan vía Telegram, WhatsApp o por donde llegan. Y, además, por otro lado, están las demandas generales del público. No solamente las visitas de una página concreta, sino lo que se comenta en las redes sociales. Pueden comprobar sus propios seguidores, los gustos de los subseguidores, analizando los perfiles de cada medio. Además, automatizar esto es relativamente sencillo. Y no solamente sus seguidores, que son sus clientes potenciales principales, y los clientes potenciales principales de cada uno de sus artículos, sino también de otros usuarios de redes sociales. Por lo tanto, si los medios de comunicación, especialmente los digitales, y especialmente los digitales privados y rentables, no voy a hablar aquí de los medios de comunicación públicos o subvencionados, o si deberían desaparecer, que obviamente sí, pero bueno, de las subvenciones hablaré después. Lo que está claro es que en estos medios, que decía, los medios digitales privados rentables, son empresas y, por lo tanto, el soberano es el cliente. Y lo que se publica es lo que busca el cliente, en este caso, el lector. No me imagino una empresa que venda ropa, o que venda libros, o no sé, lo que sea, ¿no? Micrófonos, como este al que le estoy hablando, sin haber hecho un estudio de mercado antes de lanzar un producto. Y cuando el producto que se vende, pues no es un micro, sino son palabras, son artículos, lo que hay que analizar, y esto es más fácil todavía, son las tendencias de cada momento. Y las demandas de los clientes, al ser palabras, como digo, es relativamente fácil de saber cuáles son esas tendencias, y no me creo, vamos, mi cabeza es imposible que una empresa privada que busque ganar dinero lo haga sin analizar, tanto, por un lado, como digo, sus estadísticas, como, por otro lado, el resto de datos que hay en Internet. Repito, siempre y cuando el objetivo sea la rentabilidad. Por lo tanto, cuando después de los Goya se publican las mamarrachadas de los almodóvares, los almodovaretes, o almodovarianos, ya sea el propio Pedro Almodóvar o sus sucedáneos, esos grandes intelectuales como Leticia Dolera, Eduardo Casanova, o ese erudito historiador Borja Coveaga, que nos deleitó el año pasado en ese gran descubrimiento, supongo que después de años y años de investigación, por su parte, cuando afirmó en la gala de los Goya que Blas de Lezo era un conquistador de mediado. No sé si es peor su ignorancia o su bajeza moral. Pero bueno, lo dicen y es lo que busca la gente, ¿no? Realmente no nos importa quién ha ganado un Goya, nos importa las payasadas. Sin embargo, en los Oscars lo importante es el cine, los premiados o la alfombra roja, que es lo que recauda dinero. Es más, para que se hagan una idea del nivel de bajeza a la que han llegado los Goya, mientras estaba preparando esto, buscando premios Goya en Google, me aparece como sugerencia premios Goya Leticia Dolera, lo cual me ha hecho bastante gracia, porque si aparece como sugerencia es que mucha gente lo busca. Y si lo buscan es porque conocen a Leticia Dolera, por lo tanto, saben que no ameritan ni ese ni ningún premio. Sin embargo, le buscan sabiendo que no va a ganar nada, porque para eso primero tendría que aprender a actuar. Y bueno, también es cierto que seguramente ahora empezará a ganar premios, como cuando ganó en el Festival de Cine de Huesca. Por cierto, qué vergüenza, qué deshonra para ahora con darle un premio a esa tía. Pero bueno, también, como les he dicho, voy a aportar datos. No voy a criticar porque sí. Dato bastante obvio cuando ves los anunciantes y los patrocinadores del Festival de Cine de Huesca, es que este festival, para quien no lo sepa, lo patrocina el Ayuntamiento de Huesca, cuyo alcalde es Luis Felipe, del PSOE. La Diputación Provincial de Huesca, presidida por Miguel Gracia Ferrer, que también es del PSOE. Y también lo patrocina el Gobierno de Aragón, con Javier Lambán, que también es PSOE. Por lo tanto, PSOE y PSOE gestionan dinero de los contribuyentes y le dan ese dinero que tanto esfuerzo le ha costado generar a los que están con la uva en el somontano, o con la oliva, o con los cerdos, o las vacas, o con el trigo. Bueno, además, quien escuche esto desde fuera de Aragón dirá, bueno, y también las fábricas y las grandes industrias, esos malvados capitalistas, a los que se les puede robar el dinero para dar premios a Leticia Dolera. Pero lo siento, no lo puedo decir porque yo cuando era niño, en Huesca sí que había bastante industria, pero ahora han cerrado la mayoría de las industrias de Huesca y de la provincia de Huesca. Pues haberte quedado siendo niño, no me podrían decir. Pero no, hubiera sido mejor que los políticos hubieran dejado esas posibilidades que había antes de generar bienes, bienes y bienestar, de generar riqueza, de generar trabajo, industria, y no poniendo un salario mínimo interprofesional tan disparatado, tan disparatado como los impuestos que hay que pagar. Y seguramente no hubiesen tenido que cerrar Granjas Porta, por ejemplo, Mildred, 400 puestos de trabajo a hacer puñetas en ese delirio keynesiano de Zapatero. Bueno, en ese momento estaba Zapatero en el gobierno de España y Marcelino Iglesias también del PSOE en el gobierno de Aragón. Es que también cerró Lasanjo y UMSA y Central Lechera Oscar, Oscar Inox, o sea, en fin, paro y más paro, pobreza y más pobreza, y personas arruinadas para que pueda recibir premios Leticia Dolera. Pero bueno, también con el gobierno que tenemos en la nación, Leticia Dolera puede acabar ganando muchos premios. Lo cual también es vergonzoso que los premios los ganen los propagandistas en lugar de regirse por criterios de calidad cinematográfica. Y es el problema de depender de la financiación de las administraciones públicas y no de los patrocinadores privados. Y aquí nos encontramos con uno de los problemas de los Goya, que son los patrocinadores. Este año los patrocinadores serán Radiotelevisión Española, Ente Público, Ayuntamiento de Málaga, La Junta de Andalucía, La Costa del Sol, Unicaja, Unicaja, que ahora es banco, pero viene de la gestión política, lo cual es otra vergüenza. Otra vergüenza también si vemos cómo evolucionaron las cajas de ahorros, cuyo origen son los Montes de Piedad, que además su creador en España fue el padre Francisco Piquer, que era de Balbona, de Teruel. Un pueblo pequeñito del Gudar Jabalambre, y digo pueblo pequeñito, generalmente en Teruel los pueblos son pequeñitos, pero, para que se hagan una idea, también volviendo a mi infancia, cuando yo era niño, en Balbona no había alcalde. Y ahora sí, bueno, este dato también lo dejo para todos los que hablan tanto de la España vaciada, la España despoblada, de todas estas chorradas. La población va cambiando. Además, Balbona, que es un pueblo fantástico, porque no solamente es el pueblo del padre Francisco Piquer, sino también es el pueblo natal de José Ibañez Martín, del que hablé en el capítulo que le dediqué a José Antonio Labordeta. Por cierto, si en España ahora mismo todo el mundo sabe leer y escribir, es en gran parte gracias a este hombre. Si cualquier persona que tuviera capacidades podía estudiar, independientemente de su lugar de origen o de su sexo, bueno, de hecho, mi madre, que es mujer, ¡ay, mujer qué oprimida! Bueno, pues mi mujer, o sea, mi madre, mujer, durante el franquismo y de un pueblecito más pequeño todavía que Balbona, de hecho, ahora mi madre tiene 31 personas censadas, bueno, pues pudo estudiar gracias a las becas rurales. De hecho, también en honor a esto, en su homenaje del Instituto de Teruel, donde daba clases con José Antonio Labordeta, también se llama así, Instituto Ibáñez Martín. Bueno, quería hablar en este capítulo del podcast de datos en el cine, y al final he acabado dando más datos de lo que pensaba y circunvalando, pero bueno, así ustedes saben que tanto Los Montes de Piedad, obra del padre Francisco Piquer, como la alfabetización universal y las becas rurales, que son gracias a José Ibáñez Martín, tienen origen en Balbona, en Teruel. Y es que Teruel da poca gente, pero muchos de los hitos más importantes de la historia, de España y la historia universal, tienen como protagonistas a turolenses. De ahí que estoy dedicando, de forma paralela a este podcast, a esa serie titulada, De Teruel no es cualquiera, dedicada a grandes figuras de la cultura universal, nacidas en Teruel. Bueno, y es que en Teruel, aunque haya dado mucho talento, mucha gente pasa desapercibida precisamente por ser turolense, y porque la forma de ser del turolense, pues es trabajar, las cosas se hacen y no se le da demasiada importancia. ¿Hay que hacer algo? Pues se hace. En Teruel, por ejemplo, nadie cogería un micro para decir, todo lo que le diga Leticia Dolera, bien, queremos dinero público, para que siga existiendo el cine español, necesitamos dinero, necesitamos dinero público, dinero público para nuestras películas. Pues otra vez vuelvo a Teruel, ¿qué dinero público? recibió segundo de Chomón. Bueno, pues es una de las personas más importantes de la historia del cine, le debemos la mayoría de las técnicas de montaje, de coloreado, de fotogramas, de edición, pero no solo en el cine, sino también en la informática. O sea, yo trabajo muchísimo con FFMPEG y con ImageMagic, que son dos colecciones de comandos que permiten trabajar, pero bueno, a mí por lo que me encantan, es que me permiten automatizar edición de vídeo, en el caso de FFMPEG, y de fotografías o de imágenes, en el caso de ImageMagic, y en ambos casos, la mayoría de las cosas que se pueden hacer, directa o indirectamente, están influidas por segundo de Chomón. Por cierto, y para que vean la grandeza, no solo intelectual de segundo de Chomón, sino también su grandeza moral, muchas de las cosas que inventó, no las patentaba, sino que permitía su libre uso. Es turorense. Por lo tanto, no necesita al Estado, ni siquiera para generar un monopolio con sus inventos. Y si hablamos de cine y hablamos de Teruel, no podemos olvidar a Luis Buñuel, además, otro que tampoco necesitaba al Estado. Estando exiliado durante la dictadura, viene a España a rodar Viridiana, y la lió gordísima. Hasta el Observatorio Romano, escandalizado, publicó en contra de esta película, y consiguió que se censurase, tanto en España como en Italia. Sin embargo, ganó la Palma de Oro en Cannes, por cierto, único español que la ha ganado, que, por cierto, también vuelve a meter otro gol en esta entrega de premios, ya que quien recoge este premio no fue Luis Buñuel, sino que fue el director general de Cine y Teatro, José Muñoz Fontán. Bueno, y también, pese a tanta censura y tal, bueno, pues al final, también, estando franco vivo, Buñuel volvió a grabar en España Tristana. Y es que el talento turolense está por encima de cualquier restricción burocrática. Bueno, dicho esto, continuemos con los patrocinios de los Goya. Y es que, de patrocinadores privados, solo estaban en esta gala LG, Lore Expreso, Aire de Sevilla y Federópticos. Los Goya tuvieron de patrocinador en su momento Amoet y lo perdieron. Rakuten Televisión y lo perdieron. Perfume Saphir, que estuvo unos años anunciándose y lo perdieron. Además, este me alegro, me alegro personalmente porque es una empresa de Zaragoza y me duele que le quiten el dinero a una empresa aragonesa. Y bueno, alguien me podría decir que en el fotocall de los Oscars no hay logotipos, pero aunque esto sea cierto, el modelo de negocio no es este, es mucho más elaborado. Ya que en esa alfombra roja la importancia lo tienen los vestidos de Lorenzo Caprile, de Armani, de Valentino, de Ralph Lauren y demás. Igual que la joyería, igual que los cosméticos, igual que todo lo que forma parte del estilismo, cosa que no ocurre en los Goyas. Y para compensar este fallo en el modelo de negocio de los Goyas, van y sacan a la venta un máximo de 2.200 entradas. Digo máximo y no puedo asegurar una cifra ya que no he encontrado el dato exacto, pero bueno, si la capacidad total del espacio menos los invitados son 2.200, a 1.600 euros la entrada que querían vender, que también hay que ser bastante iluso, la máxima recaudación que podrían obtener a 3.520.000. Solo falta un problema para esto y es encontrar los clientes que pagan este general. Esto me recuerda cuando la RAE, por ser la RAE, pensaba que iba a vender diccionarios a 99 euros, cuando Larousse, Vox, SM, están vendiéndolos entre 12 y 20 euros y por 100 euros en todo caso te compras el María Moliner. Y aparte de poner un precio disparatado, el año 2019 nos ha dado un dato que no por obvio deja de ser triste, triste aunque por otro lado a mí me ha hecho reír bastante, y es que en 2019 hemos ido a los españoles un 15% menos a ver películas españolas, pese a que en general hemos ido un 7% más a ver películas, lo cual también demuestra que el público español está cada vez más alejado del cine producido en España. En total, el cine producido en España recaudó unos 95 millones de euros y algún iluminado ha pensado que va a recaudar más de 3 millones y medio en la gala. Criaturita. Dicho de otra manera, en la gala de la Academia del Cine Estadounidense, que busca la rentabilidad con multitud de firmas, los cuales también les están dando publicidad mundial, en cambio, en la gala de los Goya hay cuatro patrocinadores privados que al cabo del tiempo se lespan todos o casi todos porque no les sale rentable anunciarse ahí y solo ponen pasta a las administraciones públicas. Encima, no trasciende más allá de círculos muy concretos si a un actor o a una actriz le ha vestido a Gata Ruiz de la Prada, Custo Dalmau, Valenciaga o el propio Lorenzo Caprile, que sí que lo hace en los Oscars, que además es español, de Madrid, y bueno, que es que en general, coño, que es que será por diseñadores españoles o por empresas como Zara, pero en lugar de buscar este tipo de patrocinadores es más fácil pedir pasta pública y es que el cine español no mira por el dinero y no mira por el negocio, como este que he dicho que vamos, yo la verdad que le admiro porque hay que ser valiente, aparte de infame, pero valiente, Eduardo Casanova, que además se dice que hizo una película que costó un millón de euros y que solo recaudó 81.179 euros, que además tampoco es cierto porque solo se hablan de cifras brutas, lo cual es absolutamente terrorífico, es tan ridículo como cuando alguien dice eso de pues mi empresa ha facturado el año pasado 2 millones de euros y estamos trabajando 20 personas y yo solamente he cobrado 30.000 euros, mi jefe se estará forrando y no cuentan el IVA, no cuentan el impuesto de sociedades, la seguridad social, el coste de la nave, de la maquinaria, de la manería prima, etcétera, entonces, pero bueno, vamos a analizar primero cómo se reparte el dinero a las entradas del cine, cuando vamos al cine y pagamos una entrada, pagamos el precio venta al público con impuestos incluidos, por ejemplo, el otro día que fui al cine y pagué 7,9 euros por cada entrada, al aplicarse ahora el IVA reducido, el IVA cultural que dicen algunos, es IVA reducido a las entradas del cine, los 7,9 euros son el precio de la entrada más el 10% del IVA, dicho de otra manera, pagáis 72 céntimos por cada entrada, pero ya estaban incluidos en los 7,9 que pagáis, y digo lo del IVA reducido y no IVA cultural, porque eso del IVA cultural no existe, en España existen tres tipos de IVA y actividades exentas de IVA, está el IVA general, está del 21%, el IVA reducido que es de un 10% y el super reducido del 4%, y luego otra cosa también curiosa, es que además del Estado, otro ente parasitario que cobra de cada entrada sin aportar ningún valor añadido, son las sociedades de gestión de derechos de autor, que se llevan un 3% por cada entrada, entonces, del 93% que queda, los distribuidores, que son los que asumen gran parte de los riesgos, ya que son los que pagan la publicidad, que es un coste enorme, y se encargan también de que lleguen a las salas de cine, se llevan entre un 40 y un 50% del dinero restante, y el resto se lo reparten entre los exhibidores, que son las salas de cine, que también tienen un coste tremendo, porque el coste del inmueble es costosísimo, pero también está el coste del personal, los que venden las entradas, la gente que limpia, la calefacción, el aire acondicionado, el mantenimiento, yo que sé, las butacas que se rompen o se desgastan y tienen que cambiarlas, y tienen que repartir el dinero restante con las productoras, es decir, más o menos, la mitad va para los distribuidores, y la otra mitad de esa mitad, del 93%, es la que reparten entre las salas de cine y las productoras, así pues, si tomamos la recaudación de pieles, de esos 81.179 euros, brutos, recalco, lo de brutos, con 14.663 espectadores, vemos que el señor Eduardo Casanova, que se gasta un millón de euros entre dinero público y privado, ya que al principio decía que solamente había gastado dinero privado y que no había cobrado ninguna subvención pública, y lo pone en Twitter en mayúsculas, pero luego se ha visto que ya ha salido la noticia de que sí que había trincado pasta de las subvenciones, además que lo dijo en los Goya, que hace unos años decía, los Goya son una puta vergüenza, que les den a todos, dan asco y me voy a la cama para no liarla, y luego va, va a pedir dinero, dinero público, al final, Casanova tiene la misma credibilidad que Ábalos, pero es que este tío, que no solamente hace un negocio totalmente subóptimo, cuando dice eso de que necesitamos dinero público, dinero público para hacer nuestras películas, y luego añade que hay que hacer cultura antifascista, porque ahora parece que vamos para atrás, lo primero habría que preguntar a este señor que parece que ha leído pues aproximadamente tanto como Leticia Dólera, primero que definiese que es para él cultura y antifascista, la verdad que podría ser bastante, bastante divertido, pero lo que no es tan divertido es que pida dinero público, que igual que lo que decía del IVA cultural, el dinero público no existe, dinero que gente como Eduardo Casanova dice que es dinero público, es dinero robado a los contribuyentes, a los contribuyentes de un país más España que tiene 14,2% de paro, o sea, porque ese dinero que Casanova llama dinero público es el dinero que el Estado ha obligado a pagar porque tienen intervenido los bancos que te embargan si no pagas lo que deciden los políticos, y porque además de los bancos, los políticos tienen a la policía, a la guardia civil, a las cárceles, a los jueces, como ahora también viven de este dinero robado, una cosa bastante moderna, porque siempre los jueces y los jurisconsultos habían sido gente de la sociedad civil, por lo tanto si te juzga un funcionario por no entregar voluntariamente ese dinero que los políticos te intentan robar, pues el juez seguro que te condena a pagar el dinero que, como digo, ha decidido un político por arte de vivirloque, pero además a pagar las multas, pero además puede que incluso cárcel y todas las cosas que se le puedan ocurrir al juez que para eso vive de este tinglado. Ay, pero es que sin impuestos no habría educación ni sanidad, que es la típica falacia que dicen aquellos que están de acuerdo con los abusos estatales. Bueno, pues realmente esto que solo lo dicen quienes viven o aspiran a vivir de los abusos estatales no tiene tampoco ningún sentido. Vamos a ver unas cuentas muy sencillas que, de hecho, lo que quería hablar en este podcast será de cuentas. Bueno, pues vamos a tomar el salario mínimo interprofesional español, que es de 950 euros en 14 pagas, por lo tanto 13.300 euros anuales y vamos a ver la seguridad social que, como digo, muchas veces esta gente esta gente tan inteligente hacen unas cuentas que se dejan pues gran parte de los datos. Bueno, pues para que una persona pueda cobrar este dinero el pagador, la empresa o el autónomo que le contrata es sancionada por el Estado con un 39,10% del salario en concepto de pago a la seguridad social por lo que para que una persona pueda cobrar el salario mínimo interprofesional la empresa tiene que pagar al Estado 5.203 euros y esto es muy importante dejarlo claro porque no es que en España los salarios sean bajos es que en España los impuestos son abusivos y, por cierto, esta seguridad social que algunos tanto defienden tal como la conocemos ahora viene del fuero del trabajo promulgado durante la guerra civil en el bando nacional así que ahora estos que a la vez critican a Franco y defienden estos impuestos pues no sé qué coherencia tiene y, por cierto, ahora que el gobierno aparte de profanar tumbas quiere meter en el código penal la apología al franquismo pues igual suprime la seguridad social o igual encarcela a aquellas personas que defienden este abuso seguramente nos iría mejor a los españoles ya hemos visto lo que le cuesta la seguridad social por cada trabajador con un salario mínimo interprofesional a cada empresa ahora vamos a ver lo que le costaría a ese trabajador un seguro privado y una capitalización real en un plan de pensiones además con un ejemplo muy cercano a mí que soy yo que es el seguro de Asisa el seguro de Asisa integral 100.000 que cubre el seguro en toda España en el extranjero que cubre las consultas las pruebas los tratamientos especiales las prótesis implantes trasplantes indemnización por fallecimiento por accidente o sea muchos mejores servicios que lo que ofrece la sanidad pública española cuesta 46,68 euros al mes incluso hay más baratos he hecho una pequeña búsqueda he visto que los comparadores piden muchos datos pero bueno mirando las páginas de las necesidades aseguradoras Cáser y otras más he visto que todos los seguros súper completos están alrededor de unos 50 euros al mes es más si en lugar de coger un seguro para una persona se hace para una familia una familia estándar he hecho comparaciones tomando una familia de un matrimonio con dos hijos viene a costar entre 150 y 170 euros al mes si a eso le sumamos un plan de jubilación otros 50 euros aproximadamente al mes y si se quiere hacer pues que el matrimonio tengan los dos un plan de jubilación pues bueno 50 por 2 100 es decir si no hubiera que pagar al estado la seguridad social una persona que cobra el salario mínimo interprofesional cobraría 18.500 euros al año sería la suma del salario mínimo interprofesional más la seguridad social que tiene que pagar la empresa pero que aunque tenga que pagarlo la empresa realmente es un coste de contratación por lo tanto realmente el que lo paga al final es el trabajador bueno pues esa persona que cobraría 18.500 euros al año si quiere un buen seguro para toda su familia y un plan de jubilación para cada uno del matrimonio tendría que pagar más o menos 150 del seguro médico para toda la familia del matrimonio más los dos hijos más 50 más 50 de los dos planes de pensiones por 12 meses en total 3.000 euros por lo tanto le quedaría 15.500 euros en lugar de 13.300 euros dicho de otra manera el estado aparte de darle un servicio peor que lo que le daría cualquier aseguradora privada y un plan de capitalización privado de pensiones además de esto encima le chulea 2.200 euros al año y he cogido el ejemplo más bajo que es un matrimonio con dos hijos en el que solamente hay un ingreso que es el salario mínimo interprofesional en caso de que en lugar de ser un matrimonio fuera un soltero sin hijos las cuentas son más escandalosas ya que eso lo pagaría un seguro médico y un plan de pensiones en total pues alrededor de 2.200 euros al año por lo que los 18.500 que le que cobraría cobrando un salario mínimo interprofesional se le quedarían en 17.300 euros dicho de otra manera el estado le está chuleando a cualquier soltero sin hijos por lo menos 4.000 euros al año y si en lugar del salario mínimo interprofesional ganase más dinero más dinero le estaría quitando el estado sin ofrecerle nada a cambio ninguna mejora o sea porque por mucho que tributes realmente no obtienes un mejor servicio bueno y luego está la educación que es otra de las cosas ay es que así hay que hacer cultura cultura antifascista bueno pues cultura antifascista sería cultura privada no hay nada más antifascista que el capitalismo y entonces aquí nos encontramos con otros datos también bastante trágicos porque es que realmente cada vez que se echan cuentas se ve que el estado es un ente parasitario sin fondo otro ejemplo que también conozco bastante bien y es un ejemplo muy claro el ejemplo es una plataforma de formación de una calidad extraordinaria con más de 400 cursos y 54 programas especializados que es Platzi y cuesta 23 euros al mes imagínense que no tuvieran que pagar un 21% de IVA en los productos que compran o no tener que pagar IRPF o tantos otros impuestos absurdos todos ellos y a cambio tuviesen que pagar 23 euros al mes por la formación de sus hijos pues saldrían ganando y mucho pero ahora imagínense que en su empresa no tuvieran que pagar el impuesto de sociedades pues seguramente su salario podría aumentar en un 20 o en un 25% y aún así la empresa seguir generando los mismos ingresos que es lo que ocurrió en Estados Unidos o sea fue bajar el impuesto de sociedades y subir los sueldos como consecuencia pero de forma absolutamente inmediata bueno pues imagínense con esto lo que podrían ahorrar y cómo subiría su nivel de vida y además tendrían una sanidad de calidad una pensión garantizada y una formación mucho mejor que la que están recibiendo sus hijos bueno y entonces la seguridad y la limpieza de las calles y tener un entorno bonito tal 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 que es otra de las cosas que también dicen los que quieren garantizarse un cobro de este dinero robado tampoco tiene sentido o sea tampoco hay que inventar absolutamente nada escuchen el podcast que titulé breve historia de teruel en el que hablaba de la taifa y posteriormente el señorío de albarracín porque siempre aparece albarracín como uno de los pueblos más bonitos de españa porque como los albarracinenses no tenían que pagar impuestos tenían un pueblo y un entorno idílico ya que cuando tienes dinero pues a todo el mundo por su propio interés le preocupa tener un entorno bonito tener las calles limpias que estén seguras y demás entonces si tienes dinero pues te lo pagas ya está o sea que es que no hace falta inventos estrambóticos para justificar lo que digo que es un robo que es lo único que faltaría si no hubiera impuestos pues faltarían por ejemplo mamarrachadas como los Goya pero además los Goya que tampoco le interesan prácticamente a nadie o sea si vemos los datos de los espectadores que tuvo la gala de los Goya realmente tuvo 3.598.000 espectadores o sea que si lo comparamos con su público objetivo que no es el aficionado español al cine pero como hemos visto antes lo que realmente trasciende de los Goya es la parte de propaganda política o sea es que ni siquiera lo ven los receptores de esos mensajes o los que están de acuerdo con ese mensaje o sea si sumamos los votos que recibió Unidas Podemos y más país son en total 3.674.240 es decir ni siquiera los votantes de la extrema izquierda de ámbito nacional y con esto dejo aparte Esquerras, Bildus y demás grupúsculos que se circunscriben solamente a un área geográfica muy concreta ni siquiera estos ven los Goya y bueno alguien podría decir que me dejo a los votantes del PSOE pero yo quiero ser bueno y quiero creer que los votantes del PSOE son como los votantes de Teruel existe gente bien intencionada que ha sido traicionados por estos dos partidos pero bueno ya hemos visto que los Goya a nivel de espectadores es un fracaso vamos a ver qué ocurre con los premios y con las películas premio Goya a la mejor película dolor y gloria recaudación 36,9 millones de dólares algo así como 33,76 millones de euros con un presupuesto de 9,6 millones de euros ay podría parecer que es un buen negocio pero no casi casi bueno casi rentable pero no es así y es cierto que se han vendido en todo el mundo lo cual es bueno para España pero tenemos que volver otra vez a los datos que hemos visto antes que es que la productora solo se lleva alrededor de un 25% de la recaudación neta por lo que el deseo la productora de dolor y gloria ha recaudado 8,44 millones de euros partiendo de la base que se ha gastado un presupuesto de 9,6 el negocio no ha sido bueno y ahora vamos a ver mientras dure la guerra también otra película que ganó 5 gollas y una maravilla tal mentira bueno luego hablo de ella porque es que es que bueno esta película que tuvo un presupuesto de 4,3 millones de euros y una recaudación neta de 12,8 vemos también que los ingresos aproximados para la productora han sido de 3,2 millones de euros es decir se han gastado 4,3 millones y han recaudado 3,2 dicho de otra manera han perdido más o menos lo mismo que dolor y gloria pero con peores datos porque han movido mucho menos dinero que es lo que realmente nos tendría que importar como contribuyentes españoles y es que los españoles pagamos esta propaganda política que algunos llaman cine la cultura antifascista tonterías así pero bueno realmente no deja de ser propaganda política y lo pagamos los contribuyentes pero como España es un infierno fiscal que expropia más o menos la mitad del dinero que se genera que ya es triste tener que ver las subvenciones de esta manera pero bueno al final es otra forma de verlo y es que el estado financia pero luego el dinero acaba recuperándolo porque se queda con la mitad del dinero que se genera y esto podría no ser malo del todo pero sí lo es porque el resultado es totalmente perverso como se pierde ese concepto de que quien realmente manda en la industria es el cliente o sea Mercadona ¿por qué oferta determinados productos? porque los clientes lo compran el corte inglés lo mismo muebles rey pasa lo mismo tuco pasa lo mismo picolín yo que sé cualquier empresa ofrece a sus clientes los productos que demandan porque por mucho que aunque fuera yo que sé Zara o fuera el corte inglés o sea empresas súper grandes por mucho que intenten poner a la venta un producto si los clientes no lo quieren no lo van a comprar por eso digo que es perverso o sea vamos a ver ¿por qué mientras dure la guerra ha recaudado solamente 12,8 millones de euros mientras que por ejemplo otra película española como padre no hay más que uno ha recaudado 14,2 o ¿por qué en España el rey león ha recaudado 37,2 millones joker 30 millones o vengadores en jane 29 millones pues porque hay películas que atraen a los espectadores y otras que no y cuando ves una película que empieza como es el caso de mientras dure la guerra con una declaración de la guerra que no te la crees o sea porque es que desde el primer momento cuando empieza y con la ayuda de Dios se extenderá por toda España vamos a ver yo no conocía la declaración de guerra de Salamanca cuando fui a ver esta película pero conocía la de Zaragoza conocía la que hizo el general Cabanellas que fue sobria y fue triste coño es una declaración de guerra y que acabó con un viva la república incluso siendo en zona nacional así pues desde el primer minuto te sales de la historia o sea estás en el cine y ya en el primer momento empiezas a pensar que por qué te gastas el dinero sabiendo que esto es basura tal y te acabas poniendo de mala leche y luego encima por si fuera poco ves que ponen a Miriam Astray como si fuera un zopenco que no lo era coño al revés era un hombre cultísimo que hablaba varios idiomas y que además es que ni siquiera hace falta conocer la vida de Miriam Astray o sea solamente hay que pensar una cosa si fundó una fuerza militar como la Legión ya en tiempos de Alfonso XIII era porque no solamente fue un gran militar sino era una persona que sabía negociar moverse en los despachos o sea que tenía que tener un nivel cultural alto y que además podía aportar mucho a España porque crear una fuerza militar supone un coste bastante importante y porque además cualquier español sabe que fue el fundador de Radio Nacional de España cualquier español menos a Benavar o igual alguien que ha estudiado la LOXE pero el resto joder si sabes eso y te lo ponen como tonto pues ya te saca totalmente la historia entonces como has visto una basura de película que te han mentido continuamente sales enfadado del cine y que haces bueno recomendar a todo el mundo que no vaya a verla en cambio cuando sales una película que también es mentira pero está muy bien hecha y que no te intenta engañar sino que sabes que es una historia alternativa creada en la cabeza de Tarantino y que bueno pues como ya había hecho malditos bastardos pues ya ibas predispuesto a disfrutar de la historia independientemente aunque fuera pues una mentira pero es que era así una vez en Hollywood es una película está excepcionalmente bien hecha entonces vas varias veces a verla en mi caso yo fui que además dije novena película de Tarantino y me parece que solamente he ido seis veces a verla pero me he gastado ocho euros seis veces pero es que además se la ha recomendado a todo el mundo un montón de gente que le he recomendado que vaya y que se pague la entrada y que se gaste el dinero y tal pues no pues así ha ido la recaudación que ha sido mucho más potente que la otra porque cuando una película es buena la gente va la gente repite la gente recomienda cuando una película es mala pero mala de solemnidad y no porque cinematográficamente sea mala porque realmente mientras dure la guerra está bien pero es que es tan falaz tan embustera y te saca tanto de la historia o sea es que joder encima una historia de España y tan reciente que la conocemos creo que todo el mundo pues te pone de mala leche cuando crees que te están mintiendo y te sientes engañado bueno y después de todo esto por último para comprobar el grado de desafecto que tiene el público español con su cine he buscado esta película mientras dure la guerra en distintas páginas de que se pueden ver películas he buscado páginas donde ver películas online y tal y bueno me ha salido un listado y he ido buscando y en Mira de Todo no se encuentra en Programas Full Mega no se encuentra en Cine Calidad no se encuentra en Snack Films no se encuentra en Películas FLV no se encuentra en Pelis Plus no se encuentra en Películas Online HD no se encuentra en Classic Cinema Online no se encuentra en Pelis Play no se encuentra en Cliver no se encuentra y ya me he cansado de buscar a los espectadores no nos gusta el cine malo ni siquiera gratis porque si gustase pues alguna de estas páginas tendría esta película muchas gracias por haberme escuchado y espero que reflexionen un poco el por qué ni el cine ni ninguna otra industria debería estar intervenida por políticos porque al final perdemos todos en el imes www.